Mañana martes continúa el juicio de fondo que se sigue contra los acusados de la muerte de la menor embarazada Emily Peguero, en su etapa final donde buscan una condena contra Marlin y Marco Martínez. Corresponde a los abogados de la defensa de los imputados presentar las respectivas conclusiones o discurso de cierre. En la audiencia pasada recordamos que el Ministerio Público y los abogados de la familia Peguero Polanco presentaron conclusiones reiterando pena de 20 y 30 años para los acusados. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.